Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video Ya saben mis hermanos corredores Estamos aquí de vuelta a nuestro bebé Y no hombre hay tantas cosas que hay que tocar en este día Realmente lo que es un tema bastante importante Pero que se super expande Dios mío estamos hablando de las notas del próximo parche Así que corredores Ámanos de relleno de una vez a checarlos Pero antes hay algo que me preocupa demasiado Es que huelan bien Así que chequense a dosier Este video viene ustedes gracias a dosier Consciente de ti o a tus seres queridos Con esta increíble colección de fragancias Inspiradas en marcas de lujo Pero oigan están a un precio justo Ah que rico huele Fíjense que es lo que erosier tiene para ustedes Haciéndole click a las ligas Que van a ver ahí abajo en la descripción Bueno empecemos primero con un vehículo Que me imagino que todo el mundo ya vio Porque lo publicaron como digamos una imagen teaser En lo que es el servidor de Azoanime Y estamos hablando del hermoso formula Y no hombre quienes recuerdan Quienes son lo suficientemente viejos Que recuerdan lo que es el torneo Que creo que fue el primer torneo internacional Que se hizo de Azoanime En donde Porsche pues lo patrocinaba Y todo el mundo llegó a manejar este vehículo Pero obviamente con diferentes estadísticas Aquí estamos viendo que las estadísticas Pues stock del vehículo Son digamos X Digo es un vehículo clase C de rango bajo Pero vamonos a ver cuales son las estadísticas al máximo Eso es lo que mas importa Dios mio vean eso La velocidad máxima 304 Aceleración 87 Manejo 83 Y Nito 75 No hombre que me dice eso Es un vehículo cucaracha Y si es que no me equivoco En las notas del parche Voy a especificar De que este vehículo va a salir En un evento De tiempo limitado Así que Si quieres tener lo que es este vehículo Me imagino que debes de hacer ahí algo Con ese evento ¿Verdad? Aquí les presento la imagen Super famosa Que creo que todo el mundo Estuvo publicando Para ese entonces Pero hey Ahorita ya checamos Lo que son las estadísticas Y pasémonos al siguiente vehículo Bueno el siguiente vehículo Que tenemos aquí en la lista Es el Lamborghini Huracán Este Oh vean además Lo que son esas hermosas Estadísticas al máximo No hombre Velocidad máxima 320 Aceleración 85 Ok Aceleración 85 Manejo 73 Y nitro 57 Algo me dice Que esto tiene casi Las mismas estadísticas Del Huracán Y Westfire A ver déjame checar No sé Como que esa velocidad máxima Me preocupa un poco Aunque tiene lo que es Una mejor aceleración Pero lo que es El apartado del manejo Y lo que es el nitro Ligeramente nerfearos No hermano Esta cosa solo lo va a salvar Si es que tiene lo que es La micraca en el nitro azul Solamente que eso Lo vamos a ver Cuando tengamos acceso A lo que son los vehículos Ya dentro del juego Por mientras creo que Ya veré mencionado Que este vehículo Lo van a obtener Aquellas personas Que compren lo que es El pase de temporada En ambas digamos Partes de la temporada O sea la parte 1 Y la parte 2 Pero bueno Aquí está lo que es El Lamborghini Huracán STU Vámonos al siguiente vehículo Como siguiente vehículo Que tenemos aquí en la lista Tenemos lo que es Un auto de rango alto En el caso Y tenemos aquí El Pagani Utopía Coupé Vean las velocidades máximas Nombre 367 Aceleración 81 Manejo 80 Y nitro 77 Esta cosa Dios mío Esta cosa Esa cucaracha Con C mayúscula De acuerdo Estoy haciendo ahorita Lo que es una comparación rápida Con el Aston Martin Valhalla Que veo que tiene lo que es Digamos como que Unas estadísticas similares Y estoy viendo Que la velocidad máxima Es ligeramente reducida La aceleración Y el manejo Prácticamente están Casi en el mismo nivel Y lo que es el nitro Es mil veces más mejorado Nombre Si esta cosa Se comporta como un Valhalla Con mejor nitro Nombre Se me hace que va a ser El terror en las pistas técnicas Aunque esa velocidad máxima Me preocupa Lo único que lo puede salvar Es si tiene mecánica De nitro azul Pero igual Tiene lo que es un nitro Bastante elevado O sea que Vas a estar utilizando Lo que es el Pagani Utopía Más tiempo con nitro Que pues Utilizándolo Pues ya sabes Con el tanque lleno Nombre Va a ser bastante interesante Y pues bueno Aquí esta lo que es Una foto del vehículo Con Toro y su vinilo Es un vehículo Que va a salir En lo que es un evento especial Y no se preocupen Cuando llegue Lo que es el evento especial Vamos a hablar Acercar el vehículo Acerca de los vehículos Que se necesitan Para sacar este vehículo Y pues ya saben Todos los pequeños detalles Como siguiente vehículo Que tenemos en la lista Tenemos lo que es Otro Neon Edition Al fin Lo que es el Nissan Va a tener Lo que es un hermanito Bueno un hermanote En este caso Tenemos el W Motors Lycan Neon Edition Hombre vean eso Velocidad máxima 429 Aceleración 82 Manejo 53 Y nitro 65 Es un auto clase S Pero pues esas estadísticas Ya te deben de decir mucho Que realmente no es un clase S Super mega rango alto Si porque realmente El vehículo con el que Lo pude comprar más Es el McLaren Speedtail Que veo que tiene Lo que son Casi lo que son Como que el mismo Árbol de estadísticas Siendo la velocidad máxima No de las mejores De aceleración Algo bastante buena El manejo El manejo terrible En el caso del Lycan Neon Edition Y el nitro pues Igual ligeramente terrible Como dije Este no es un vehículo Diseñado para ser Pues un tope de clase S Es más bien digamos Un vehículo intermedio Pero brother Ese manejo Siento que va a estar Bastante difícil Controlarlo Aunque igual No sé Si ese nitro Significa O sea lo que es La buena duración De nitro Significa que vaya a tener Lo que es mecánica De nitro azul Digo El Nissan Neon Edition Tiene mecánica De nitro azul Quien sabe Si este vehículo Va a tener igual Mecánica de nitro azul Para aquellas personas curiosas Según lo que leí Es de que este vehículo Va a ser disponible Para lo que es Un evento de tiempo limitado Así que Si quieres tener Lo que es este vehículo Me imagino que va a pedir Lo que son otros vehículos Solamente que Esos otros vehículos Lo vamos a ver Cuando llegue Lo que es la actualización Llegue lo que es el evento Y pues ya hagamos ahí Lo que es un análisis De lo que es el evento Lo que es un vinilo Pero la primera vez Que meten lo que es un vinilo En un auto neón No se si es que se fijan Por aquí Que tiene como que Unas texturas Como si fueran de hoja No hombre Este es bastante interesante Creo que las notas Del parche no lo dice Pasando al siguiente vehículo De la lista Tenemos lo que es El Ferrari Daytona SP3 Este es un rango De clase C Rango alto al parecer Vemos que la velocidad Máxima es de 348 Aceleración 80 Manejo 54 Y nitro de 60 De acuerdo Otro Ferrari De clase C Bro Similar en esta Básicas al vehículo Que tenemos ahorita En lo que es Grand Prix Vean nada más eso La velocidad máxima Es de bueno En este caso Es mejor la del Daytona La aceleración En este caso Es mejor la del otro Ferrari El manejo Broder Es terrible El del Daytona Y el nitro Pues de Daytona Es ligeramente mejor Pero no hermano Sabes por qué Me preocupa mucho Lo que es el apartado De manejo No se si ustedes Ya sepan Porque no se Si es que cuando saque Este video Ya estarán las notas De en vivo Pero brother Este vehículo Va a ser de Grand Prix Significa Que vamos a subir A ver Quiero ver las estadísticas A una estrella Ay por dios No Por qué Ese manejo Me va a hacer sufrir En lo que es el Grand Prix Para aquellas personas Que quieren ver Lo que es el video En el Grand Prix Pues bueno Aquí está Pero no hermano Voy a tener que jugar En Grand Prix Con un manejo De 36 Y un nitro De 35 Ay hermano Se va a sufrir Demasiado Ese Grand Prix Justo como lo que predije Para lo que íbamos A sufrir ahorita Con el Grand Prix Del 296 7B Pero bueno Saben que Dejémonos de sufrimientos Y vámonos Al siguiente vehículo Que tenemos aquí En la lista Un clase S Va a ser de evento especial Tenemos aquí El ATS Automóvil Y gente Bueno de hecho No sé igual Si es que ya lo habrán leído Para el momento Que ya habré publicado eso Pero este vehículo Va a ser Casa Casa Así como la del último RS No sé si se acuerdan Este vehículo va a ser De casa De evento especial De clase S Vemos aquí Que las estadísticas Son de Pues clase S Al rango en el que está Velocidad máxima 395 Aceleración 81 Manejo 52 Y nitro 46 Ok Esa aceleración Definitivamente Le va a servir mucho Al momento que entra Multijugador Ok Es carmando Entre todos los vehículos Finalmente encontramos Uno que tiene Lo que son las mismas estadísticas Y en este caso Es el Lamborghini Terzo Milenio Vean eso Prácticamente lo que es La velocidad máxima Aceleración y manejo Están similares Donde hay las mayores Diferencias en el nitro Pero me preocupa mucho Porque el ATS Tiene peor nitro No hermano Siento que en multijugador Eso va a marcar demasiado Lo que es la diferencia Porque si te quedas sin nitro Prácticamente estás a la merced De cualquier otro vehículo Que venga y te quiera Dar una nalgada Oh Dios mío 360 Y pa tu casa Y pues bueno Avanzando al siguiente vehículo Que tenemos aquí en la lista Tenemos finalmente Una nueva marca Que se agrega aquí en el juego Y es el Alfa Romeo A ver ¿Cómo se dice ese nombre? Giulia Ay Dios mío Giulia G-T-A-M Bueno G-T-A-M Dios mío Hombre esos italianos Y sus nombres Pero bueno Estamos viendo aquí Lo que son las estadísticas De este vehículo Velocidad máxima 312 Aceleración 77 Manejo 45 Y nitro 47 No hombre ¿Cuándo fue la última vez Que tuvimos lo que es un Grand Prix? Porque creo que ya lo mencioné Lo acabo de mencionar Bueno lo acabo de spoilear Ja 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 Ese vehículo va a ser un vehículo De Grand Prix Entonces iba a decir ¿Hace cuánto tiempo Que no sacamos lo que es Un Grand Prix de clase D? Vean nada más El hermoso vinilo Que tiene este vehículo No hombre Este vehículo Si o si me lo saco con vinilo Bueno y como es clase D Es de una vez maxiarlo Porque está hermoso Hombre Vean que chulo Ok ya siendo lo que es Una comparación rápida Entre un rey de clase D Y lo que es Ese nuevo vehículo Vemos que Aunque la velocidad máxima Y la aceleración Lo tienen prácticamente similares Lo que es el manejo Y el nitro Ay Dios mío Eso es lo que más se va a sufrir Pero como es Grand Prix Lo vas a sufrir aún más Porque vas a tener que manejar Este vehículo a una estrella Si es que no lo actualizas Y vean lo que te vas a enfrentar A una estrella Manejo 30 Y nitro 16 No Ay no hermano Vamos a tener que trabajar mucho Para sacar este vehículo Y yo digo que una vez Lo subimos a 5 estrellas Y nos dejamos de preocupar Pero eso en su momento Y sé que muchas de ustedes Van a decir Oye Peggy ¿Cuándo las fechas? De nuevo Eso en su momento Por mientras hablemos Acerca de lo que es Una nueva mecánica Que se viene en ASO A9 Y estamos hablando Acerca de lo que es El Overclock ¿Qué es el Overclock? Según lo que están diciendo En lo que son Las notas del parche Es una nueva mecánica Que permite Mejorar Lo que son Las estadísticas del vehículo Ojo Ahorita estamos hablando Nada más en torno A lo que hay En las notas del parche Pero cuando te lo tengamos En el juego Nos vamos a investigar Para ver Como cara mínimo Detalle de como funciona Esta cosa Por lo único que sé Ahorita de lo que dicen Las notas del parche Es de que las fichas Overclock Que es lo que vemos aquí Van a ser poder Obtenidas En eventos Van a ser poder Compradas Van a ser poder Digamos de esa manera Adquiridas Ya sea compradas O en lo que es un evento Y pues No todos los vehículos Pueden ser overclockeados Ojo Ya me imagino a la gente Que dice Ay voy a vivir Todo el día Con un devil Maxiado Y aparte Overclockear Para destruir Multijugador No Así no va a funcionar Según los que Dicen en las notas del parche Es de que Cada auto O sea Cada cierto tiempo Van a haber Unos autos Específicos Que puedes utilizar Las fichas Overclock O sea No todo el tiempo Vas a poder Overclockear Lo que es tu Evo Spider Para que vaya 20 mil kilómetros Por hora No Que todos los vehículos Van a tener Lo que es su momento Para ser overclockeados Pero no todos Van a estar Digamos Disponibles Para overclockear Al mismo tiempo Si me entiendo No es como el kit de tuning En Astral 8 De que lo aplicas una vez Y todos sus autos Inmediatamente Están overclockeados No En este caso En Astral 9 Va a funcionar De manera individual Y con ciertos autos Seleccionados Cada cierto tiempo Hey Miren eso Medio video Y ya sacaron las notas Del parche Mil veces mejor A ver Vamos a esto Ya lo checamos Lo que son los vehículos Esto es lo que Estábamos hablando Acerca de lo que es El overclock Y ahorita vamos a ver Cada uno de los eventos De verdad Estamos viendo Ilumina tu pista Con el festival de los árboles Con el Lamborghini Un acaso Ver trofé El Ferrari 488 Challenger Evo Y el Lamborghini S18 Ok Eso si es interesante Prepárate para el espectáculo Del Taj Mahost Tav Ay Dios mío Porque esos nombres Con idiomas diferentes Hombre A ver En el rugiente Ferrari Enzo Ok Le van a dar un uso Al Ferrari Enzo Eso 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 me agrada A ver Amantes los animales Prepárense para llevar El Porsche 718 Cayman El Lamborghini Murciélago LP Roadster Y el Aspark Owl A dar una vuelta En el día mundial De la vida silvestre Ok Que chistoso Vean eso Día de los animales Y pusieron Lamborghini Murciélago Y el Aspark Owl Para que no sepan Owl Significa Búho En inglés Por aprueba tus habilidades En el Macerati M0 Se crece en un clasificado TLE Ok Eso me interesa Oigan nuevamente Les estoy diciendo Corredores Las fechas Después lo vamos a ver Ahorita no nos está mencionada Las fechas Porque pues Aún no sale lo que es La actualización Como tal Pero una vez salgan Lo que es la actualización Ahí vamos a checar Las fechas Que dice acá Tocó un poco Y hierba Participando en el TLE De San Patricio Dios mío Gameloft Y sus traducciones Bueno No pasa nada Ya nada me sorprende Después de la traducción De los tubos de escape Consigue tu dosis De béisbol Con el poderoso Pagan y émola En el TLE De baloncesto March Madness Que comienza El día de la temporada Ok Tenemos lo que es un evento Empezando lo que es la actualización Como siempre La exhibición de temporada Durará toda la temporada Y la exhibición del TLE De los autos Y del pase de leyendas Será la oportunidad perfecta Para mostrar tu poderío Con la nueva Estela ciudad En este caso Me imagino que están hablando De Lamborghini STO Por primera vez En la historia Los chips sobre el coquesar Aquí Bueno eso ya lo sabemos Así que vamos a saltarlos A ver Casas y coches de temporada TBR Griffith Ferrari FXXK Reinera Jusara 33 Ay Dios mío Si me hace que muchos de ustedes Veteranos no van a estar muy contentos Con esas casas Por el hecho de que ya tienen Esos vehículos maxeados Como 20 veces Pero no hombre Para aquellas personas Que están empezando el juego Me imagino que son buenas noticias Digo El TBR Griffith Es un vehículo bastante bueno De clase D Si es que lo sabes conducir El Jusara 33 Igual es un vehículo bastante bueno En lo que es Multijugador de clase C Aunque Solamente es recomendable Más que nada En lo que son Las temporadas Fantasma Y las temporadas Este Slipstream Aunque Igual puedes darle Lo que es un uso En lo que es Las temporadas normales Solamente que pues ahí Tienes que tener Lo que son ciertas habilidades Y el Ferrari FXXK No hombre Eso si ya Ni como justificar esa casa Busca en Arellaves Brabham Vete Ok Al fin Sale ese vehículo En casa de Arellaves Que bueno No hombre Yo decía que no iba a volver a aparecer Cacería legendaria Proyecto Jaguar XC SV8 Ok Esta casa es para aquellas personas Que tengan lo que es La casa de temporada No se preocupen Vamos a hablar acerca de ese vehículo Cuando llegue lo que es su Cacería Para que pues Estén informados acerca de Cómo son las estadísticas Bueno y ahorita Estamos pidiendo aquí Lo que son los eventos especiales Para la parte 1 de la temporada Vemos que está lo que es El evento de Like and Have Sport Vemos que está lo que es El Special Haunts Del ATX Automobili Vemos que va a haber Lo que es un evento especial Dice con el Ferrari Este 90 SF90 Estradale Ok Que bueno que ya vuelvan a sacar Ese vehículo No hombre Ya estaba bien empolvado El Alfa Romeo Guilea Ok Va a ser lo que es El Grand Prix En la primera temporada Del Cláser E Y el Peugeot Tonics Bueno va a tener Lo que es un Starway Ok Y ahorita avanzando A lo que es la parte 2 De esa temporada Vamos a ver lo que son Los eventos de tiempo limitado Vamos a ver lo que es Un evento del Pascua Ok De Lamborghini Escenza SCB12 Ok Ah Máserla Los motores Sumergente en coloridos Caos del Festival Oli Ah Oli Así de Oli En el Ares S1 Ok Dice Nos despediremos De la Semana Santa En el Futurista Lamborghini Terzo Milenio Ah Bastante interesante Dice No estás viendo doble El evento de luna creciente Regresará esta temporada Ok Va a ser un evento Donde todos van a poder participar Día de los Inocentes Ah Ok Va a ser una maravilla Hombre Ay Cuanto quiero hablar Acerca de ese evento Pero no Hay que aguantarnos A ver Dice Consigue merecidas recompensas De la activición de temporada Eso Ya lo sabemos Lo que es la carrera De Donde te van a hacer manejar Lo que es el vehículo Que está en lo que es El pase de temporada Dice Prueba gratuita Overclock TLE Ok Va a ver Lo que es una prueba Gratita de Overclock En lo que es la temporada Número 2 Cacerías de coches De temporada BMW M4 NIO F9 No me están gustando Estas cacerías Hermano Hombre Y ya tampoco Que ayudar a las personas Que tampoco tienen Lo que es Digamos que Una buena cuenta Porque Estos vehículos No son de los mejores De los mejores No te van a ayudar Para nada Son vehículos De muy bajo rango Con estadísticas muy malas Para utilizarlas en multijugador Pero de todas maneras Vamos a hablar de esos vehículos Digamos cuando llegue Lo que es su tiempo Cacería legendaria El KTM Ay Dios mío No ¿Por qué este vehículo? ¿Por qué ese vehículo? A ver Busquen el llave Sarasha F8 Ay no ¿Saben qué? Les voy a hacer 100% en eso Las casas Y las casas de llave No me gustaron para nada En esa actualización Bueno Yo como veterano No me gustan para nada No me gustaron Tampoco me imagino Que serían casas Recomendables Nada más el TBR Griffith Y el Usaga 33 Serían como que Recomendables para los nuevos jugadores Pero fuera de eso No Y pues bueno Aquí está lo que es el Fórmula E Gen 2 Dice TLE Tiempo de evento limitado Dice El primero de una serie TLE Que coinciden las carreras Fórmula E de la vida real Compiten los 3 TLE Ok Dice Solo el primero en esta actualización Para desbloquear el coche Ok Esto es lo que más me interesa Desbloquear el auto Entonces En esta Temporada En esta actualización Solamente vamos a tener Un evento Del Fórmula E Porque en la siguiente actualización Va a venir Lo que es Los restantes dos eventos Para desbloquear Lo que es este auto Aquí en la temporada 2 Es donde va a estar Lo que es el Grand Prix Del Ferrari Daytona Va a haber lo que es El evento especial Del Pagani Utopía Va a haber lo que es Un evento Del Aston Martin Valkyr Ok Un evento Unleashed Ok Más fichas gratis hermano Ay pero si El Aston Martin Valkyr Ya decía que estaba Súper abandonado A ver Coches apoyo Automovil y ATS Ok Rides Taycan Speed Uy Fragmento Sorpaso Y Vision Ok No son vehículos Tan malos Pero si son bastante raros Digo Estos vehículos son De Grand Prix El Vision Es de multijugador Y el ATS Salió en lo que es Una casa de vehículo Ah Ok Va a estar Interesante A ver Otro Game of Idea Ay finalmente Ya están dando Los primeros pasos Para hacer lo que es La actualización Crossplay O sea para que Todos podamos jugar En un solo servidor Pero pues bueno Primero va a empezar Aquí como lo dice Microsoft Store Xbox y Steam Solamente para esta actualización Entonces Nada más nosotros Los que jugamos en PC Y en lo que es Xbox Podemos tener lo que es La Game of ID primero Me imagino que están haciendo Lo que son unas pruebas Para ver como funciona Entonces Espero funciona bien Porque bro Ya no puede esperar Para jugar con todos ustedes Pero si Eso es prácticamente Todo lo que está diciendo Dice Mejoras de rendimiento En Android Que bueno Dice La versión de Windows Tiene un botón De desvinculación Ok Ah para desvincular Microsoft y Steam Para comunicarse directamente Con el servicio de atención Para obtener ayuda Ah me imagino que esto Es para hacer lo que es La vinculación con Game of ID Así inmediatamente De acuerdo Game of De acuerdo Ah Italian Rift Brother De una vez canjear Lo que es este código Reclamate porquería Por favor Si Reclamaron A ver que es A ver que me diste 75 fichas Ok No pasa nada Pero si mis hermosos corredores Yo creo que con eso Lo vamos a dejar A este video Porque realmente Ya tocamos Digamos lo que son Las notas del parche Y aún hay mucho que tocar Pero eso nada más Va a ser cuando tengamos Lo que es la actualización Ya en vivo Cuando ya se descargue El desgraciado En unos cuantos días Así que Con eso le vamos a dejar A este grandioso video No olvides suscribirse Para más contenidos De videojuegos en español Si te gustó este video Regalame un like Si no te gustó Pues dale lo que es un like Cualquier cosa que quieras Hablar conmigo En el Discord Voy a dejar lo que es la liga Pues aquí abajo En la descripción Para que entres a mi Discord Y pues bueno Yo creo que eso es todo Ahorita si ya Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!